hola 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 bienvenido a mi canal de twitch volvemos con el modo carrera con el Sunderland en el que estamos en la fase clave del cierre de la temporada porque nos quedan pocos partidos en tema de liga nos queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once partidos de liga once partidos más la copa lo que aguantemos tenemos cinco whatsapp y después tenemos a blanco no puedo negar me preocupa que tuviera intereses de sustituirme, me sentía algo amenazado a ver fabio lo estás haciendo bien lo bueno es que tenemos beneficios tenemos muchos beneficios bueno sí porque en gastos tenemos 270 pero en ingresos tenemos 400 millones entonces esto está haciendo que sume muchísimo en tema de traspasos son 219 millones en tema de traspasos beneficios gastos no gastamos 219 pero hemos obtenido bastante entonces tema de camisetas Martinelli, Martial y Carvalho han sido las estrellas en tema de compra de camisetas veremos a ver ya de cara a la próxima temporada qué es lo que haremos, qué ficharemos qué es lo que nos hará falta pero por ahora bien vale a ver tenemos entonces el partido con el Manchester United en la ronda 6 que no sé si eso a qué equivale a los octavos ¿no? octavos de final vale, Sunderland, Manchester United, vamos a ver no sé si el que gana la copa la Emirates este de acá, a ver el actual campeon que pensaba no sé si va a Europa forman parte de la Liga Europa de la UEFA si el ganador ya se ha clasificado vía Premier para la UEFA Champions League la plaza en Europa League va al subcampeón vale en caso de ganar podemos vamos a Champions pero Europa League al menos lo mejor meternos cuartos ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy atentos muy atentos a este jugador no es un jugador cualquiera ahora mismo es el máximo goleador de la FA Cup y esto no es nada fácil ya estamos aquí en el estadio en offline preparados para narrar paraguas en mano porque llueve, llueve, llueve a nadie se le ocurre desactivar los comentarios que ya saben Lama y González les perseguimos mandarlo Lama y patos manes pero ya conocemos la cara B de estos partidos trámites es el tipo del super favorito que se ve desbordado por la ilusión y el coraje del pequeño y por el ruido de las gradas, claro el árbitro decide que continúe y a ver si consiguen culminar ahi esta Martinelli el Sunderland puede avanzar por el lateral el cuero se acerca en zona peligrosa envía el cuero a Martial se queda con la pelota de la canción de FF no, 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 primera aproximación del Sunderland lo que tenemos que defender bien uff, tienen a Haaland tienen a... al señor Haaland a quienes veamos el partido en el día de hoy como máximo goleador de su equipo ahora mismo la pieza que da auténtico sentido al trabajo de todo el conjunto tiene al mister encantado pueden adelantar a su equipo y gol 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 han marcado gol a un me estaba poniendo cómodo y vaya marca Scott McTominay marca abre el marcador con este tanto 1-0 Scott McTominay no se ve tiene y sigue regateando buscando la ni enemiga se la quita evitando el peligro puede ser el owner de la red car con la construcción BGO4 D.O.M. por favor ingresa su vehículo lights are on Garner me encanta como el United combina Haaland es letal uff nada niño esto va a ser un baño absoluto en United madre mía dos tiros dos goles no nos hemos presentado acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles Martial pierde el control del cuero rastro rastro y el United que monta el ataque centro con peligro de área cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida haaland haaland puede marcar vaya parador aún no me creo que haya llegado ahí pone el balón dentro de la área daba el primer emesor despeja al centro antes de que llegue al punto de penalti bueno para engaquear ha decidido que se sobra y se basta el solito va tiempo pasa por allí se la queda la esta peleando balon fuera vamos con el saque de puerta engaquea que en principio abandonara al club el próximo año garner Kotes ¡Niño, es que es un baño lo de Haaland, eh! ¡Sacan corto! ¡Saque demanda para el United! ¡Bruno Fernández! ¡Insisten con Bruno Fernández! ¡Entrega atrás para un compañero! ¡Me gusta ese valor en profundidad! ¡Ese pasa al hueco! ¡Iba bien dirigido, pero estaban fuera del juego! ¡Bueno, la jugada lo tenía todo! ¡Solo le ha faltado arrancar un pelín más tarde! ¡El San Berlán puede avanzar por el lateral! ¡Portenari! ¡Portenari! ¡Pero no! ¡Ahí estaba el portero para echar el cerrojo! ¡Paradón! ¡Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos! ¡Bruno Fernández! ¡Cunde! ¡Mete en cloroforma el partido! ¡Quieren dormirlo, quieren apagarlo! ¡Hermano, que no lo veo, cuánto queda! ¡No tendremos tiempo para muchas más cosas! ¡Por eso les añade un minuto! ¡Entendido, gracias! Un pito con una mierda! Bueno, estamos más fuera que dentro ya. ¡Portenari! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venga, coño, la presión alta! Oye, González, está toda la prensa emocionada porque dice que el Liverpool puede incorporar al nuevo futbolista y que ya hay oferta. Habrá que seguir todo con mucha atención, Manolo, porque promete que va a caer algo importante. ¡Mortial! ¡Hay partido, ojo, hay partido, hay partido! Recorta distancia en el Sunderland. Vale, a ver. Bueno, para ahora más aguantar. ¡Marcado Martial! Recorta distancia en el Sunderland, 1-2. Vamos a jugar recuperación en el Sunderland. ¡Vamos a la recuperación en el Sunderland! 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 ¡Garner! ¡Halen no estuvo final en la entrega! Bueno, para Carvalho. ¡Balanzado hacia el rival! ¡Carvalho, qué golazo! ¡Alucinante! ¡Qué golazo! ¡Empate a dos! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo de Carvalho! ¡Empata el Sunderland! ¡Ojito el Sunderland que le puede darle la vuelta al marcador! ¡Está tocado el United! ¡Vamos! Un writer. ¡Empata el United! ¡Y NO ES锻 Lac Was Returnal! ¡El Unitán o andré aliner ha tocado! Balón en poder de Koundé... ¡Luis Alberto! Y pierde el cuero. No, se pierdo Jesucristo el Joens King, por muchísimasilanführos que esté aislada. ¡Halan en Haaland! Albrecht Sigue Albrecht ¡Vamos! ¡Qué golazo! Dembélé, Dembélé, Dembélé ¡Qué remontada acaba de hacer el Sándalán! ¡Qué remontada y qué centro, loco! ¡Qué centro, loco! ¡Qué pedazo de centro! Se le ponen para delante el Sándalán, 3-2 3-2, remontó el Sándalán ¡Qué partidazo acaba de hacer! ¡Qué segunda parte! ¡Qué segunda parte ha hecho el Sándalán! ¡Cuidado, eh! ¡Uf, loco! ¡El balón ha dado en un defensa! ¡Y será saque de esquina! ¡Vaya tiritas a la calcólega! ¡Madre mía! ¡Teor imposible, eh! ¡Vister está tirándose de los pelos! Tocan Sándalán Trata de aguantar un poquito el balón ¡Venga para Martínez, 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 Martínez! ¡Cómo construye el Sándalán! ¡Centro directo de Ánero! ¡Uy! ¡La saca el portero! ¡La ha tenido para sentenciar el partido! ¡Pero no contaban con este animal! ¡Y fíjate, Manolo! ¡Cómo animan los dos bandidos a sus compañeros! ¡En esos últimos minutos hay que echar el resto! ¡Pongan para qué! ¡Sigue aquí con el balón! ¡No quieres entrar! ¡No hay remate! ¡Cuidado la contra! ¡Cuidado la contra! ¡Cuidado la contra! ¡Pruido Rashford! ¡Buenísima! ¡Pongan para Martinelli! ¡Llega Martinelli! ¡No pierde! ¡Dos minutos para acabar el partido! ¡Buenos para Martinelli! ¡Buenos para Blanco! ¡Blanco! ¡Dios mío, se le quiere picar! ¡Esto está acabado! ¡Esto está acabado! ¡Lo que acaba de hacer el Sándalán no es normal! ¡Bueno, espérense, espérense! ¡Pita ya, por favor! ¡Se acabó el partido! ¡Buenos para su visión! ¡El equipo local supera esta eliminatoria! ¡Bien jugado! ¡Equipo chico! ¡Toma equipo chico! ¡Toma equipo chico! ¡Toma el Sándalán! ¡Este puntito extra de convicción te puede dar el pase! ¡Qué remontada, Chaval! ¡Qué remontada acaba de hacer el Sándalán! ¡Me encanta cómo el United combina! ¡Me encanta cómo el United combina! ¡Primero marcó McTominay, un buen buen gol! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Vale, después marcó Haaland muy pronto! ¡Se pusieron 2-0 en el minuto 17! ¡Haaland es letal! ¡Pero es que el Sándalán nunca se rinde! ¡Y en el minuto 54 recortó distancias! ¡Aunzoré Martial! ¡Recortó distancias! ¡Al momento empató Carvalho! ¡Un golazo, un golazo! ¡Un golazo espectacular! ¡Un golazo espectacular! ¡Qué bonito gol de Karamoko Dembélé! ¡Qué centro de Aldrich! ¡Qué piazo! ¡Y centro, niño! ¡Qué piazo! ¡Espera, que hay ocasión clara! ¡Ay, gol, gol, gol! ¡Qué centro! ¡Pero es que mira, mira, mira! ¡Qué centro! ¡Qué centro! ¡Y qué remate de Dembélé! ¡Qué remate de Dembélé! Para ponernos 3-2 en el marcador Y ganar el partido 6-6 ¡Qué partidos! ¡Gracias! Vale, bien Tema ojeador Ojeador 15 añitos, bueno Vamos a ver aquí Ya está Pues seguimos Estamos quintos Pero el objetivo es esa cuarta plaza Esa cuarta plaza es la clave Porque la del City ya es imposible La del City es imposible Pero no es imposible la del Leeds Que está en cuarto Jogueres con compromiso internacional Bueno, la selección portuguesa no está mal Pero hombre, me gustaría más una selección inglesa Simulamos el partido viéndolo ¡Gracias! 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 Se produce el saque de centro, el partido ha comenzado. Walker se hace con la pelota. Menudo estirado el arquero para salvar a su equipo. Vaya parada. Una parada muy plástica, Manolo, seguro que la incluirán en el resumen del partido. El pase es interceptado. Me está gustando la perrita. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. El portero está atento y despeja con los puños. Vámonos. Llevamos muchos días hablando de este hombre que se ha convertido en uno de los protagonistas del partido. Va a tener delante al que había sido su antiguo club. Seguro que sabe bien como fuera. Sabe de abajo ante la presión. Han ido a buscar las cosquillas y se las han encontrado. Carvalho, Carvalho, Carvalho. Carvalho, Carvalho. Martial. Carvalho para Galopo, 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 GOL. Adelanta el Sunderland. Sunderland 1. Ahí tenemos de nuevo la zona del gol con ese balón al espacio. West Ham United 0. Por eso, Paquito. Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Corta el pasivo de la contraataque. De nuevo la recuperación de Dembélé. Balón para Dembélé. Qué pena. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Qué balón ha metido arriba. Cuidado. A este pobre hombre le... Cuidado que están delante del arco. La para pero sigue la... Al paro. Uy, Dios mío. Ojo con el rechace. No sé si ha sido mala suerte o mala materia. Bala para Martinelli. Pero está claro que este último palo puede ser determinante. Es que no es lo mismo ir empatado que perdiendo por uno. Carvalho, Carvalho, Carvalho. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. Ah, qué pena. El equipo rival corta la jugada y se hace con la posición de pelota. Buen zarpazo del defensor. Balón para Martial, Martial, Martial. Martial. Segundo golito de Martial para adentro. 2-0. Ahí está el gol de Martial. No. Claro. No. Bien. No. 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 Gracias. Gracias. Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir. Torcero en el marcador y en carrilado en el partido. ¿Esa relojó? Para encarar la portería. Un poquito a ver si... Esto se nos puede explicar, pero no agarra. Bueno, no para Dembélé. Sí, Dembélé. Dembélé. Buena jugadita, Dembélé. Martial con peligro. Martial... ¡Uy! ¡Penalte, hombre! ¡Penalte! Atento, González, que el equipo se lanza al contraataque. ¡Bailey! Ese es Ramsey. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. ¡Antoñito, dime cuánto queda! Un minutito de descuento. Una decisión acertada bajo mi punto de vista. ¡Ojito que puede marcar! ¡Mamá disparada del guardameta! Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas de motivos, Manolo. ¡Y ahí muere el córner! El Sunderland puede avanzar por el lateral. ¡Cómo volvió el Sunderland! ¡Ah, qué pena! Nos vamos al descanso. Se acabó el primer El Sunderland 2-0. Tiene bastante encaminado. Comienza los segundos. 45 minutos. Sin duda, González, para mí, en la primera parte, este futbolista ha estado inmenso. Buenos primeros 45 minutos, Ney. Cuidado con eso, está quemado. Puede caer el tercero. Han conseguido dejar el peligro. Era una buena oportunidad. Se incorporó la carrera. ¡Ay, Dios! Carvalho. ¡Carvalho! Tercero. Bueno, como un 3-0 y yo creo que esto, vamos, no debería ni complicarse. 3-0 victoria. ¡Bien! Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Nos interesa que el Litz pinche. Por favor. Estamos cuartos. El Litz ha pinchado. Y el Everton tiene un partido menos, un partido más. Así que estamos mejor aún. Ahora hay partido por selecciones, así que... Podemos esperar un poco. El Litz pinche. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. El partido ante el Manchester City Partido ante el Manchester City Partido muy complicado No es imposible, pero muy complicado A ver, tenemos aquí canteranos Que están en la mierda, tío El único de este con 17 años que está ahí Este con 16 no está mal SD... Convierto, si tiene velocidad... 17 años, sinceramente, no creo que me vaya a servir mucho Y este con 16, este 74 menos Delantero, delantero, extrema... MC... O defensa, potencial... Uff... Vamos a pasarlo a defensa 83 semanas, tampoco me... Tiene velocidad, que bueno Vamos a pasar a la defensa Y el otro es el lateral izquierdo, así que guay Vale, pues seguimos Partido ante el Manchester City Ojoito, eh Ojoito, eh Ojoito, si ganamos en el City Nos podríamos poner terceros Ojoito, si le ganamos en el City Que nos podríamos poner... Meter terceros, eh Yo creo que esta va a ser la última temporada De Bakanboh, eh Creo que va a ser la última temporada De Bakanboh Y va a tener que salir De Bakanboh Y va a tener que salir De investigators Quiero subir De dar De treffen De provincia Estar ahí vemos a fernandinho que aunque ya haya anunciado que este año cuelga las botas sigue teniendo toda la confianza de su entrenador que nadie parpadee porque algo me dice que este partido va a estar lleno de buen fútbol bienvenidos y bienvenidas a manchester como ya salen es día de partido en este precioso y moderno de tijam estadio con ustedes manuel ama y también a mi lado paco gonzález no se muevan que hoy hay partido en la england premier league ya está sobre el campo el manches del city que juega contra el sanderland aquí siempre tenemos ganas de fútbol y hoy no es una excepción cuando de bruy funciona funciona el equipo hoy le tocará funcionar todos sabemos arrancar el partido sanderland quiere dar otra sorpresa arranca el partido de sanderland este proyecto ilusionante que ello de menos a más y cómo está este equipo cómo está el equipo de balón para martial martial para de embele de embele con el balón luchando por robar el esférico y atacar sanderland arriba el terreno que la recupera el partido de hoy es fernandinho y es que hemos sabido gol para carvalo el primero del sanderland es que se les ha desbaratado el plan enseguida nada más empezar carvalo la defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar ha visto que ahí había espacio y no ha dudado lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad ahí está el valor otra vez el juego y recordemos el marcador esto va uno cero señoras y señores perdón al sanderland que sigue tratando de buscar el segundo se iba tocando el balón poco a poco mal envío de sterling vale para de embele de embele de embele con el balón tiene que marcar martial gol 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 martial cae el segundo cae el segundo de sanderland toma equipo pequeño venga segundo silenciado de la afición del city la vuelve a recuperar el sanderland balón para gabriel martinelli martinelli para martial martial los martial los martianos ojo el paso para martial carvalo gol 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 el tercero al sitio en 16 minutos tercero al sitio en 16 minutos y en esta jugada está la prueba la trayectoria del balón era imposible para el portero que impotente solo pudo ver cómo entraba la renta ya es bastante considerable 3-0 en el marcador vuelve a recuperar el sanderland bueno para martinelli a ver si ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina hola corta mover a gol nos quiere ese balón suelto aredersson gris maniwell el balón Kevin De Bruyne atento gonzález que el equipo se lanza al contraataque a superado al rival ha superado al rival el sitio y correr al trabajo del sitio Kevin De Bruyne y el equipo se lanza al al río cuida brito que hay que mandarlo a la quinta avenida libre directo de la posición de la maestra de la mechadora falta a favor del sitio Kevin De Bruyne Fuera, 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 fuera Ah, qué pena Sándaro le ha quitado la posición al City No, 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 Carvalho Qué pena Pero no para Dembélé Dembélé, gol Qué baño Qué baño Qué baño Qué baño Pero, pero qué baño Pero, madre mía Aquí nos pasan otra vez el gol Han mareado a los rivales con esos pases Y la desilusión no era fácil, eh Ha tenido que deshacerse de la presión rival Siento decirlo tan claro Pero vaya milonga el equipo está volviendo Y ya hablo Oh Ah 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 Gracias. 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 A ver, seguimos después de unos problemas técnicos. ¡No es normal encontrarse un público tan calladito González! ¡Calladísima la afición del 7! 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 ¡Comienza el partido! ¡Qué bien! ¡Ya estaba desesperado! ¡Goury! ¡Y se topa con el defensa! ¡El Sunderland puede avanzar por el lateral! ¡Saque de banda! ¡Es una buena oportunidad para centrar! ¡Marcial no debe fallar esa! ¡Han estado a puntito de ponerse ya por delante! ¡Ocasión tremenda! ¡Y toque de atención al portero en los primeros minutos del encuentro! ¡Esto promete! ¡Han estado a punto de ponerse por delante Manolo! ¡Pero el palo se ha negado! ¡Así que de momento seguimos con tablas! ¡Buena entrada! ¡Consigue recuperar el balón! ¡Ojito de estación! ¡Tiene buena pinta! ¡Intenta mantener el balón en su poder! ¡Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase! ¡Qué paradón! ¡Cómo ha sacado el balón cuando se colaba! ¡La respuesta del portero ha sido buenísima porque la han tirado muy de cerca! ¡Consiguen recuperar el cuero! ¡Ha sonado el silbato! ¡Vamos a ver! ¡Cómo construye el Sunderland! ¡Detiene bien el portero! ¡Puede adelantarse! ¡Magnífica parada del guardameta! Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo Doyle ¡Para eso está el portero, hombre! ¡Alexis! ¡March! ¡Ahora les toca defender! ¡Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque! ¡Qué balón ha puesto! ¡Qué genialidad! ¡Lástima que nadie lo haya entendido! ¡Martial! Dembélé ¡Se queda con la pelota! ¡Buena acción defensiva! ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Le pueden pegar! ¡Inauguran el electrónico! ¡Gol, gol, gol! ¡Madre mía! ¡Me van a volver loco! ¡A ver, que estamos perdiendo, tío! ¡Estamos perdiendo, tío! ¡Estamos perdiendo, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Necesitamos ahí! ¡Hay que ganar! ¡Ganar, empatar, remontar! No sé, no sé Pero tenemos que ganar este partido Arranca la segunda parte Tenemos 45 minutos para darle la vuelta al marcador Martinelli No puede ser que le ganemos al City 5-0 Y perdamos aquí con el Brighton No puede ser O si puede ser, pues vamos No nos quito el balón ¡Qué gran entrada! ¡Recupera el balón! ¡Venga, para Martial! Una pierda Martial ¡No recupera, gracias, a esa entrada! ¡Bellingan! ¡Pase al hueco, medido! ¡Venga, guapo! ¡Alexi! ¡Venga, que da! ¡El envío! ¡Se topa con la zaga! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Llega, llega Martial! ¡Llega Martial! ¡Llega Martial! ¡No, qué pena! ¡La defensa está de mesa en esa acción y ya no corre el peligro! ¡Logran quedarse con el cuero! ¡Ahora sí! ¡No, qué pena! ¡Pagan para Martinelli! ¡Van enviar un centro sobre el área! ¡Cómo construye el Sunderland! ¡Joder! ¡Penalti, hombre! ¡Penalti, Pintafaldi, metiendo el vacío! ¡Entra Albrecht! ¡Albrecht se va a Carvalho, que hoy no tenía su día, después de haber metido el hand-trick al City! ¡Albrecht con el balón! ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Bellingan! Hoy los locales no la están oliendo, aunque, ojito, porque cualquier pase que intercepten podría convertirse en una contra peligrosa para terminar desarmando definitivamente al rival. ¡Ay, Martianelli! ¡Se ha lanzado el solitario de momento! ¡Está imparable! ¡Joder! ¡Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival! Tienen totalmente bloqueados, eh. ¡Bellingan! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar demanda! ¡Pues sí, van a mover el banquillo! ¡Tenemos cambio! ¡Pues sí, van a mover el banquillo! Cambio, voy a hacer algo más, porque no. Sigue faltando chispa. Dragman arriba. Y Garby a lo mejor. Oh no, blanco, blanco, blanco. ¡Blo para Dembélé! ¡Blo para Martial! ¡Se va solo! ¡Regresan a la carga! ¡Joder! Falta, hombre, tío, ¿no pitas una? Cabrón Sí, venga, hombre ¿Qué es esto? Cambio de cromos, se va a producir una sustitución Como la clave, esto sí que se habrá No, 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 si hubiera tirado desde dos o tres metros más atrás, eso entraba seguro Oye, diría, bienvenidos a la sección, aprende usted a tirar faltas con Paco González De la obra blanco Qué frialdad están teniendo, siguen tocando y tocando, buscando el gol Vamos Albrecht Joder, qué paradón Esto es la mierda, hombre, qué tiro fue eso Empate, pero el balón no ha querido entrar, vaya, final de partido Paco de infarto A mí no me va a dar, pero al entrenador, no sé yo, ¿eh? ¿Cuánto más se va a ampliar, Luis? Pues ahí lo tienes, hermano, dos minutitos más que nos regala el árbitro Ahí está, se va a acabar, perdimos, nos va a meter el segundo Vamos en la puntilla El guardameta salva bajo los palos Porque estaban buscando el gol de la tranquilidad Este paradón da moral al equipo, nos espera un final de partido apasionante Como mismo le ganamos al City Por 5-0, como mismo caemos contra el Brighton Se acabó lo que se daba, sobre todo para el equipo visitante Que se va de vacío Me da la sensación Como la clave es Estamos a un punto, pero claro, este no ha compartido menos Bueno, empataron, creo Vamos a ver si encontramos españoles No Ingleses, vamos a buscar ingleses Vale, en España ya encontró Pues nos vamos a República de Irlanda Perdón, tal fula Perdón, tal fula Bueno, pues esto empieza ya Ha encarado la portería Puede centrar fácilmente No hay nada, se la ha quitado correctamente Dembélé Podría haber una buena ocasión Pasa la bola atrás Vaya paradón que ha hecho este tío Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita Consiguen retrasar el córner Buena presión arriba El árbitro aplica la ventaja Bien visto Tiene espacio Como diría Swankar Para todo No te voy a llevar la contraria En esto, Manolo El remate era clarísimo No sé cómo lo ha hecho para sacarlo Como me gusta un buen despeje Martial Ojito que le corta en el paso y puede en contra golpear Que bien mueven la pelota para abrir la defensa Está buscando un compañero para centrar Se adelanta la defensa Martial Que gran visión de juego tiene el colega Al final nos han puesto los dientes largos Para nada Mete un balón en la zona de peligro Balón arriba Pueda ver peligro Ha entrado con autoridad Pero con limpieza el balón es para él No duda un segundo Pasa a la zona de peligro Cuelga el balón La pelota va a ser del rival Aquí Martial Y como decía el gran Andrés Montes Tiki-taka, tiki-taka Wilson Kembele Buen pase buscando la espalda defensiva Recibe buena posición Cuidadín Silanchuvas adelanta Sonido A ver, el partido 0-0. Tenemos que... Hombre, es que hace falta ganar, tío. Es que tenemos que ganar porque el City está apretando también. Y no solo el City, es que están apretando todo. Vamos a ver si podemos marcar en la segunda parte. Vale, todo eso es una mierda porque a mí no me dejan en paz, tantas llamaditas. Dembélé, 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 Dembélé. El Sunderland puede avanzar por el lateral. Ah, la pierde. La perdió Gramoco. Atención que puede haber gol y noticia en el Etihad Estadio. Así es, ha entrado el primer gol del Manchester City. Ha marcado el Principito Griezmann. Sus rivales fallaron en defensa y, claro, no pudo dejar pasar la oportunidad. El encuentro está igualado ahora mismo. 1-1. El reloj dice que se han jugado ya 48 minutos. Gracias por ponernos al día. Dembélé, Albaic. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Dembélé, que espavile esa defensa. Parece que va a centrar. Fuera. ¡Ay, ay, ay! Y no me sabe a Kalisai. Por poco el pase de la macho con la banda. En gaque, en gaque, para que. Aquí está el cambio. Yo lo voy a venir. Yo lo voy a venir. Se preparan los cambios. Se preparan los cambios. Se preparan los cambios revulsivos. Esperemos que sean revulsivos. Cuidado, 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 cuidado. Se quita el balón de encima. Bueno, para Martínez y Martínez por la banda. Veo todo favor para que se monte el contraataque. La temperatura sube según avanzan metros. Pueden adelantar a su equipo. Cambio. Vamos a hacer los cambios. Triple cambio. Se va a retirar del terreno de juego. Martial va a entrar. Ackman se retira Dembélé, entra Blanco y se retira Carvalho, entra Albrecht. Triple cambio en busca del partido. En busca de la victoria. El míster no está muy contento. ¡Uh! Algo sobre el próximo partido del Sunderland Paco. A continuación les toca jugar contra el Leicester Manolo en su siguiente encuentro correspondiente a la Premier League. Interesante cita de la que podrían salir victoriosos. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Ese remate encuentra el guardameta. Atención, me llegan noticias de que ha podido haber gol en Al Trafford. Sí, ha sido el primer gol del Manchester United. No dejó pasar la ocasión Rashford. Sus rivales fallaron en defensa y claro, no pudo dejar pasar la oportunidad. Es el primer gol del encuentro. 1-0. 73 minutos jugados. ¿Qué habríamos hecho si no fuera por esa información tan valiosa que me da? Puede haber peligro en esa jugada. Pase con mucho peligro. ¡Joder! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que no, que no! ¡Que el equipo rival la recupera! ¡Cinco minutos! ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Atención que pueda haber gol y noticia en el Etihad Estadion! ¡Sí, ha sido otro gol del Manchester City! ¡Si no me falla la vista, ha marcado Sterling! ¡Fue muy pillo a la hora de aprovechar el error del defensa! ¡El marcador refleja un resultado de dos goles a uno! ¡Dos minutos más y se habrá acabado el tiempo! ¡Gracias por la solidarización y ahora! ¡A seguir currando! ¡Me parece que va a sacar un centro! ¡Aleja el cuero del área! ¡Gran momento para recuperar! ¡Ah! ¡Pues venga, tablas y todos para casa! Un partido un poco plano, la verdad. Los dos equipos tenían más miedo a perder que otra cosa. A mí me ha decepcionado. ¡Ah! ¡Me la visita! ¡Me la visita! ¡Heje小心 sobre todo! ¡Me la visita..! ¡Me la visita en la visita! ¡Nos él en plan! ¡Heje小心! ¡Por favor! Solo un momento de tu tiempo. Porque los chicos estaban cansados, son muchos partidos, pero no es excusa. No es excusa. Tendemos la frustración. No, no, no. Nuestro objetivo es siempre ganar, por supuesto. Gracias por tu tiempo, realmente aprecio... Tanganga, tenemos novedades de Tanganga. No, no está bien. No, no está bien. No, no está bien. 56, 57 Estamos a 4 puntos Y encima del Leeds está 8 Leeds y Everton Se nos está complicando muchísimo esto Se nos está complicando muchísimo El asunto Gracias República Checa Portugal no Aunque no es mala opción Entre 78 y 94 Partido ante el Leicester ¿Cuántos partidos quedan? No sé si hacerlo Da igual ¿Cuánto tiempo llevamos? No haré 12 Da igual Vamos a hacerlo Vamos a simular viéndolo Y ahora entramos ¿Cuántos partidos quedan? Todo listo Arranca el encuentro con los comentarios de Paco González No se confundan No cambien de emisora Romer Campaña El balón lo controla Müller Puede ser gol Espectacular el arquero con esa parada Y era complicada, ¿eh? Un remate muy cercano Vale, a ver, a ver, a ver Voy a acudir a entrar No tengo un partido que ganar Campaña Eso va para adentro El guardameta la despeja limpiamente lejos de la... Bueno, está lo que acaba de hacer el guardameta No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar el remate de la bocajarra Jorginho Jorginho Gómez Pueden adelantar a su equipo Qué golazo del Leicester Qué golazo del Leicester Estamos perdiendo las opciones Y tenía ganas de marcar Qué poco han esperado Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0, señoras y señores Vámonos directamente al London Estadion ¿Por qué noticia? Sí, ha sido el primer gol del Manchester City El tanto ha sido obra de De Bruyne La pelota ha entrado después de golpear en un rival Es el primer gol del encuentro 1-0 Se han jugado ya 16 minutos Como siempre, gracias por la información El balón, blandito, llega hasta las manos del meta Es me que le oyes el foco de atención Y es que hace unos días anunció Que se viene el peligro Qué golazo, qué golazo, qué golazo Empate a 1 Carvalo Han conseguido el empate Y el partido se pone 1-1 Müller Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar Campaña Amertén Se lleva el balón con peligro Ojo con ese pase Uf, qué paradón Qué paradón Qué paradón Qué paradón Qué paradón Magnífico saque Dios mío Eso es una chilena Y lo demás son tontería Veamos la repetición Chiquito golazo La verdad es que no es un gol Que puedan marcar cualquiera Chiquito golazo Debe estar Uy, ha perdido la posición Atención que el pase es robado Ajito que hay novedad de ese gol en Vila Paz Sí, ha entrado un segundo gol Del Everton Van ya dos goles marcados El resultado es de 2 a 0 Minuto 36 de partido Ay, ¿dónde estaríamos? Sin tu inestimable ayuda ¡Basme! ¡Sale! ¡Qué bien! Está jugando el Leicester Ese pase no encuentra su objetivo por centímetros Es Banda Galopo Carvalho Galvaij Falta hambre, tarjeta Tarjeta hambre Le va a adverter Le saca la amarilla El balón cambia de dueño. El pase no supera a Jorginho. ¿Cuánto se amplía, Ruiz? No tendremos tiempo para muchas más cosas, porque solo se añade un minuto. Gracias, Antoñito. Puedes entrar desde la banda. Descanso, pierda el Sunderland. Una racha negativa de tres partidos malos. Tras el descanso que produce la reanudación, balón en juego. Martial. Martial con el esférico. El balón es suyo, buena entrada. No, uf, parándonos. Lleva, 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 lleva. Y, como no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí. Amertain. Ojo, que hay opciones de contraataque. Madre mía, como está jugando el Leicester, eh. Sigue el contraataque. Pues se le quedó cortito el centro al área. Sané. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. Martial. ¿Cómo construye el Sunderland? Me ha faltado los disparos, tío. Müller controla la pelota. Amertain. No consigue apoderarse de la pelota. Dembélé, 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 sigue dembélé, sigue dembélé. Ahí van en busca del gol. Martial. Puede ser el empate. Se la quita de encima y se la lleva. Ole, ole. Joder, tío. Me pierden mucho aquí. Bueno, también me da igual. Y que nadie se pierda nuestro menú de Premier. Con el encuentro en el que el Leicester se enfrentará como visitante al Arsenal. Exacto, Manolo. Y ya sabemos que la Premier es una de las ligas más fuertes del mundo. Todos los partidos se van a ganar a Tome. Me huelen todas las putas jugadas. Creo que hay gol y no me da vez en el Molino Estadio. Sí, ha entrado un segundo gol del Liverpool. El faraón Salah ha sido el autor. Parece que marcar un solo tanto no le parecía suficiente. El error en defensa de sus rivales le dio una oportunidad que no pudo desaprovechar. Van ya dos goles marcados. El resultado es de 2 a 0. Minuto 71. Siempre nos tienes al día. Ha sido a gusto. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. Van ya dos segundos. Sané, 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 sané. Sané dentro. Fácil para el cáncer vero. La presión funciona ahí arriba. Vaya parador. Aún no me creo que haya llegado ahí. Allá va la pelota buscando. Alguien que da remate. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Huelen todas las jugadas, sí. Tiene que enfrentarse al Barley Manolo en su siguiente encuentro correspondiente a la Premier League. Esta va a ser una eliminatoria muy abierta e igualada. Atención que hay noticia en el gol. De aprovechar al espacio. ¡Akmaaam! Vamos. Consiguieron el empate. Empate, coño. Tenía la portería entre ceja y ceja. Y cuando ha encarado al guardameta, no tenía yo ninguna duda de que eso acababa el gol. El partido está siendo tremendamente disputado y prueba de ello. Es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado. ¡Giorguiño! Pelota para Müller. Amertain. Tiene la victoria entre ceja y ceja y ese ataque puede ser decisivo. ¡Oh, qué bueno! tío y peinando esos reflejos no son normales no ha dudado en sacarse la pelota de encima qué pena final del partido y el cuadro visitante que pina que pina tuvimos y la victoria tengo una victoria lo tengo que dejar aquí en todas aquí el próximo episodio pues tenemos ya el fin de la temporada con los partidos restantes el league se ha perdido bien el city está perdiendo bien 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 a ver si recortamos distancias por dios vale tenemos estamos quintos y estamos quinta el everton ha ganado el everton ha ganado mica con la mierda pero bueno lo dicho aquí lo voy a dejar como siempre digo bueno nos quedan 11 el partido copa 1 2 3 4 5 6 7 7 partidas así que lo dicho como siempre digo si me estás viendo desde youtube de la ley suscríbete activa la campanita y si me estás viendo es el twitch y me quedé gratis nos verá mañana con más adiós